Hola, hoy te enseñaré a tamear a una riognata. Lo primero que tienes que hacer es buscar una riognata macho salvaje. Debes matarla. Una vez elimines a la criatura, te dará un ítem llamado feromona de riognata. Recuerda que solamente las riognata machos dejan este ítem. Luego tendrás que buscar una riognata salvaje hembra. Y después darle de comer la feromona de riognata macho a tu criatura. Esto activará un aura roja alrededor de tu dino. Llamando la atención de la riognata hembra salvaje. El dino que elijas para esta tarea será utilizado como huésped para la larva embrión de la riognata. Cuando este bebé nazca, ese dino morirá. Así que no elijas a tu dino favorito, ten cuidado con eso. Cuando la riognata hembra tenga muy poca vida, hará un ataque especial y dejará su bebé dentro de tu dino. Luego de eso escapará. Y listo, ahora tienes un embrión de riognata creciendo. Solo tienes que esperar un poco a que nazca.